En el pueblo vi esa parte, pero usted tiene derecho a entrar al pueblo de Azoa y hacer turismo interno que deberían de aprovecharlo quizás ahora con esa facilidad de que no entrarán los camiones y los equipos pesados al pueblo, pues la gente podrá pasar más fácil. Mire, doy la información de que el caso del que yo he hablado en dos ocasiones, antes y ahora, el caso de Cati Restaurant, que era un espacio pequeño con un par de sillas ahí en Los Patos, me dicen que ese caso fue considerado, incluso que le han hecho la oferta de un préstamo para que su negocio sea relanzado. Qué bueno. Qué bueno. Hoy, el presidente Fernández le está respondiendo al canciller, bastante duro el doctor Leonel Fernández, el periódico Listín Diario, que publica estos artículos del doctor Fernández. A visión global, observatorio global. Lo titula hoy en portada, dice Leonel, a la carga entra al canciller, dice que Álvarez está descalificado para hablar sobre trata de personas, el caso que ustedes conocen sobre el proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Congreso que ha sido retirado posteriormente por las críticas que esto ha generado y el canciller decía en Twitter que él en su momento iba a dar explicaciones adicionales, pero que el doctor Leonel Fernández no estaba calificado para hablar del tema y que el doctor Fernández había sido de alguna manera responsable de lo que había ocurrido y hablaba del descuido con el tema de migración de haitianos que se había experimentado durante el gobierno del presidente Fernández. Bueno, pues el presidente Fernández en este artículo, en esta entrega, observatorio global, le responde al canciller y dice que el canciller ha tenido que defender de manera solitaria y por encargo el proyecto que el Poder Ejecutivo introdujo primero y se retiró después sobre el tema de trata de personas. Yo sé o uno sabía de unos vínculos muy cercanos que tenían el canciller y Leonel Fernández, eso parece que se ha roto, de hecho el periódico Listing Diario, en la historia que publica y en el mismo artículo, presenta en la portada una fotografía, en la fotografía, el pie que tiene, dice el expresidente Leonel Fernández y el canciller Roberto Álvarez cuando coincidieron en una actividad organizada por Funglode el 29 de marzo del año pasado en la provincia de Las Romanas, eso fue en Casa de Campos, un evento, pero ellos tenían relaciones cordiales. De verdad que ver esto, esta afera ahora, no sé en lo que termina, hay que ver ahora cuáles son las cosas que puede decir el canciller que no dijo cuando amenazaba con contar cosas que descalificaba a Leonel para abordar el tema del proyecto como lo ha hecho el doctor Fernández, dice, plantea, que lo que se firmó en la convención de Palermo y lo que se ha enviado al Congreso de la República el 12 de diciembre pasado como proyecto para ser convertido en ley en el Congreso no tiene una cosa nada que ver con la otra, que eso es totalmente distinto a lo que ha enviado el Poder Ejecutivo y bueno, uno tiene que plantearse, si esto fuera cierto, ¿cuál sería el propósito? Si el Poder Ejecutivo ha hecho arreglos que de alguna manera pueden generar la intranquilidad que esto ha generado, ¿qué motivo tendría? Esa misma declaración de Palermo reconoce el derecho de soberanía de la República Dominicana y de todos los estados que firmaron y lo destaca el expresidente Leonel Fernández, da mucha pena cuando estas cosas, temas tan importantes, liderazgo y una persona de responsabilidad de Estado como el canciller lo asume como de manera personal con estos temas. Lamentablemente le recuerdan cosas ahí en ese artículo que él perteneció al grupo que con el dedo índice acusaba a República Dominicana de apatridia, de cometer apatridia contra descendientes de haitianos en República Dominicana que no se les reconocía la nacionalidad. Es un artículo en el que Leonel Fernández recuerda una serie de cosas y señala que ese proyecto de ley en el que dice que el canciller ha quedado solo, que tendrá que defenderlo solo y que el gobierno ha marcado distancia, es un proyecto en el que hay el fantasma, dice, de la convención o declaración de Los Ángeles que el presidente Luis Abinader no firmó, revolotea en ese proyecto. Voy, perdón Oscar, el doctor Fernández termina su artículo luego de analizar lo de la convención de Palermo y lo que fue al Congreso, y termina con estos dos párrafos que yo quiero compartir con la gente que nos sigue, dice, el gobierno dominicano no firmó la declaración de Los Ángeles en la pasada cumbre de las Américas, pero es evidente que su fantasma revolotea en el latimuerto proyecto que ya no tiene forma de resucitar. Al canciller Álvarez le han encargado la enojosa faena de defender un proyecto de ley del cual hasta el propio gobierno de manera prudente se ha distanciado. Inmensa tarea, francamente lo compadezco. Bueno, en algún momento de su injundioso trabajo el doctor Fernández respondió a una de las cosas que el canciller le señaló en su artículo la pasada semana. Sí, sí. Sí, por ejemplo. ¿Le respondió por qué se pasó ocho años sin promulgar el reglamento de inmigración? No, él le dice que cuando él... ¿Le respondió por qué en la Escuela Nacional de Migrantes el 70% de los migrantes que estaban en la República Dominicana cuando se hizo entraron en su gestión? ¿Le señala que la parte que el Congreso Nacional aprobó? Pues entonces no me importa lo que otro que dijo. Eso no se trata. Si no dijo eso, entonces es lo que está utilizando políticamente un tema que es nacional. Ahora, ¿por qué debe responder? Porque lo que Leonel Fernández debería estar haciendo es respondiendo a las cosas que se le cuestionan de su gestión. Porque él gobernó 12 años, ¿o no? Él no gobernó 12 años. Sí, sí, claro. Entonces cuando usted le puntualiza, mire, está bien, muy fantástico. Ahora, esto, ¿por qué usted no lo hizo así? Ocho años con el reglamento de inmigración ahí en la mesa. Y porque Franklin Almeida quería hacer un reglamento... Bueno, que le pregunten a los vinchos lo que ellos pensaban del reglamento de ingresos de Franklin Almeida que anda postulando también ahora. Vayan, pregúntenle. No tuvo la capacidad ni la decisión de liderazgo de promulgar el reglamento durante ocho años de la ley de inmigración. ¿Qué se la dejó Hipólito firmada? ¿Y le ha respondido alguna vez eso? Entonces cuando él responda a eso, hablamos. Mientras tanto, aquí lo que... Digo que lo lamentable es que el liderazgo dominicano con un tema tan importante y vital... Me enviaron unos videos, yo no sé si son recientes, de cómo los haitianos vienen cruzando por la frontera. Sí, los cruzan cada rato. Me mandan muchísimos videos también. Me pueden mandar mil videos. Ahora, yo lo que pregunto es si aquí vamos a abordar este tema tan serio o con la histeria nacionalista que tenemos ahora o con la politiquería que lo abordan otros. Porque yo te voy a decir lo siguiente. Ahí hay un proyecto de ley que Félix Bautista que está retirando. Esta es la nueva, esta es la de hoy. Proyecto de ley que es para protección de mujeres en condición de vulnerabilidad por violencia. Oye, una mujer, lo que establece eso es que una persona que coloque una denuncia no se le puede perseguir su estatus migratorio. Eso es para proteger la garantía de que esa mujer denuncie la vaina para que no la maten. Ah, no. Todas las mujeres se van a acoger a eso. Y ya armaron su chercha y ya la van a retirar el proyecto. Porque también estamos llegando a extremos de estupidez absoluta. Porque se le está dando un manejo politiquero a este tema. Lamentablemente. Ese proyecto de ley de trata aquí lo criticamos. Yo pienso que hay cosas que había que corregir necesariamente. Pero en ese momento después de ver el barco. ¿De hecho? ¿Con día todo el mundo lo había criticado a jugarse un montón? Hay cosas que hay que corregir, pero tampoco esto es un tema que tiene que ponerlo histérico a cada rato y que tenemos que ver el fantasma donde quiera. Tenemos una condición particular. Una isla compartida con un país en las condiciones que está Haití que nos obliga a ser sumamente cuidadosos. En todo. Sin duda ninguna. En todo tenemos que ser muy cuidadosos. Y cualquier cosa que venga, como esa ley de trata, que fue un supositorio de lo americano. Eso fue de lo americano. Y el gobierno lo que hizo, muy mal hecho por el gobierno. Fue lavarse la mano y mandar eso para el Congreso para que el Congreso lo resolviera. Cuando el presidente debió decir no. Aunque los americanos se encojonaran. Problema de ellos. Porque como usted se va a molestar. Recuérdese que hubo una señora de Greña que vino a proponer eso. ¿Ustedes no se acuerdan? Una señora que tenía como seis meses, se peinaba. Que vino ahí presente y la recibió con bombos y platillos, como una comisión de alto nivel, donde el único de alto nivel que había era él. Entonces, ahí hay cosas que tenemos nosotros que tener mucho cuidado como ahora vamos a abordar. Porque hay que hacerlo con inteligencia y sabiendo en la filigrana que nos tenemos que mover. Porque la República Dominicana tampoco puede jugar al aislamiento. O a darle razones a los que no quieren a nosotros indigar o señalar como condiciones racistas. O sea, usted no puede tener un proyecto de ley que establezca condiciones diferentes para una persona emigrante o no. Por ejemplo, cuando se trata de protección de derechos fundamentales. Como la vida. O la violencia. Usted no puede hacer eso. Porque ya usted genera discriminación desde el Estado. Hay que tener cuidado. Y hay que manejar las cosas con mucha filigrana, pero sin histeria. Y sin esta politiquería. Hay temas que no... Yo no estoy de acuerdo que nadie, nadie los utilice. Desde el punto de vista político. Aquí hay temas en los cuales tenemos que estar... Por encima de eso tenemos a ser dominicanos. Desde el partido de aquel. Pero no estoy de acuerdo con eso. Y por eso no simpatizo con esa idea del doctor Fernández de montarse en ese tema. Cuando él ni siquiera tiene realmente calidad moral para hacerlo. Porque fue presidente de 12 años y no hizo absolutamente nada. Nada. Por controlar la migración o aplicar las leyes que tenía en su mano. Muy por el contrario. Entonces, aquí hay cosas que tenemos que verlas de forma más sosegada. Porque nos vamos a acabar jodiendo. A propósito de los videos de ahora o de antes que refiere Geomar. Mire, hoy la prensa trae dentro de las cosas importantes relativa a la frontera una información que da cuenta sobre un operativo que ha montado la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes si trata de personas. han hecho 16 allanamientos en lo que ellos han llamado operación fronteriza, operación frontera. 16 allanamientos han apresado a varias personas dentro de los apresados y esta es la parte importante o más importante porque estos operativos se hacen en ocasiones. pero que nos digan ahora que hay soldados dominicanos cinco militares que están dentro de los apresados por la trata de personas o el tráfico de ciudadanos y están detenidos fueron detenidos los miembros del ejército segundo teniente José Dolores Hernández Julio César Pujol Montero los sargentos Rafael Contreras y Rafael Zabala Peña y el cabo Sandro Liranzo Javier era, dice la información era una banda que operaba y había sido denunciada por personas de la frontera que veían lo que ocurría finalmente denunciaron el asunto y se produjeron allanamientos 16 y hay varias personas civiles presas esa es una novedad dos de los cabecillas la novedad es que hayan apresado los que participen la novedad es apresado los gobardes eso es lo único nuevo lo único nuevo es eso siempre ha habido mucha denuncia de que los militares son los que gestionan el paso ilegal y cobran peaje ese tipo de cosas pero nunca se había tomado un grupo así es que no hay ninguna actividad de tráfico ilegal de nada de droga de personas de cigarrillos de alcohol de lo que usted quiera que no involucre autoridades en los pasos fronterizos ¿por qué la droga no la mandan a Haití? la mandan para acá que Haití eso tiene nada de nadie aquí aquí quienes le garanticen que esa droga va a llegar y se va a ir ¿quiénes lo hacen? las autoridades o autoridades gente con poder no es que todos están corrompidos falta uno solamente para hacer daño pero hay estructura yo no sé si ustedes han seguido por ejemplo y no me debío mucho vuelvo al tema pero simplemente como ejemplo el caso del juicio que se le está siguiendo a García Luna en Estados Unidos al que fue secretario de seguridad nacional de Felipe Calderón en México que han pasado por ahí cantando un paquete de capos presos en Estados Unidos narrando toda la complicidad de la autoridad ¿cuáles eran los contactos? toda la complicidad de la autoridad y luego morena la daban el dinero porque siempre es así entonces aquí sabemos que las autoridades o gente en la frontera militares en la frontera para ser bastante específicos cobran peajes señores aquí narramos el otro día como una señora la deportaron de Santiago y tres días y once mil pesos después estaba aquí sí 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 muy rápidamente por eso no importa la cantidad de video que pongan ahora aquí una práctica ustedes creen y yo no quiero voy a especular el caso de los haitianos que se sublevaron en Capcana ¿qué pasó ahí? ¿por qué había un operativo migratorio cuando ellos iban a entrar a la construcción? ¿no será eso mismo que se ha denunciado en otras oportunidades de que los ingenieros contratan y luego llaman a migración y se lo lleven antes de pagarles para no pagarles para no pagarles porque es que tenemos que no tenemos que buscar video en la frontera para indignarnos vamos a hablar de la construcción de una torre ahora en la capital salgamos ahora en la mañana vamos a una torre del público central y vamos a pedir papel a ver cuánto hay pero no hay problema vamos a exportar otro disco ¿quién va a hacer esa torre mañana? ¿quién va a seguir levantándola? aquí tenemos que en vez de y vuelvo en vez de la histeria señores vamos a ver esto desde el punto de vista más integral posible porque es que para una cosa queremos indignarnos pero para otra miramos para otro lado y aquí yo sigo planteando la falta de coherencia de los políticos aquí todavía hoy en la mañana hoy a esta hora hay gente vendiendo visa en los consulados de la República Dominicana en Haití a cambio de 300 o 400 dólares por visa diga de turista a esta hora hay gente que va en un autobús con 200 300 pasaportes saliendo ahora de Higüey rumbo a Guanamende o rumbo a Velader al cruzar el consulado y renovar esos pasaportes a cambio de 500 dólares cada uno o volver para atrás mañana en la mañana con los 200 pasaportes están haciéndolo ahora mismo mientras estamos hablando entonces esas cosas son estructuras de mafias que viven de la migración ilegal indocumentada pero queremos ver que pasen cuatro haitianos por la frontera indignanos por un video no hay que tener el problema es la estructura que implica eso que Dani muy bien citaba militares lo extraño no es que ellos estén metidos es que los hayan metidos presos porque aquí usted no ve militares presos por temas migratorios y todos esos migrantes pasan por ahí con complicidad de ellos directa o indirecta o la acción o omisión o se miran para otro lado o ayudan a meterlos en la camioneta todos no muchísimos militares serios pero muchos participan de eso directa o indirectamente amigo de freddy que dice es para adelante que tú te vas que se ha hecho cabrera cabrera está ahí en funglo de lo veo ah si está con el profesor fernández mire